Música No, yo no, yo no parqué Porque antes estas callejones estaban hechas pedazos Bueno, aquí sí estamos llegando Ahora sí Va a llegar hasta el frente de la casa Sí, donde Doña Tulita Donde Doña Tulita Bueno y Celotito Celotito se lo comió ni Esperancita o que lo hizo Lo guardó Aquí lo llevo No pues se le enseñe Para los que les guste la dieta No porque le va a ganar ganas Pues si por eso es la idea Ay no Así no sufro solo yo Si hay cabal Aquí 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 es Estamos llegando Vaya entonces que cae de ahí Llegando gracias a nuestro amigo William Que nos manda a visitar A Doña Tulita Y a su hijita Miriam Aquí viene Doña Esperancita Que no nos va a enseñar el elote por lo que ve Nada que voy a provocar Pues Nada que joder el elote Que esas trae va Ay no ya no traigo nada Estamos llegando Con permiso Buenas tardes Buenas tardes Ay no Es que como ella la pasada estuvo Verdad por diálisis Sí Pero no se la pudieron realizar Ajá Entonces se vino Estuvo nueve días allá Se aburrió y se vino Qué maravilla Y le dijeron que a los tres días regresara Está que le das un cansancio Y tenemos que llevarla ayer Ay no Pasen adelante Y ahora está ingresada Ingresada Dice que ella viene del hospital Ella ¿Le trae a ti, Mita? No sé Ingresada Pasa por ahí Sí Pase adelante Por allá Estaba pobrecita otra vez Está cerca Esta situación Y los exámenes que le iban a hacer No le han dado respuesta Pues piense que eso Lo estoy contando a mi mamá Ajá Que pasa un médico en la mañana Dice que le dijo Que cómo es eso Que le han dicho Que tiene una eficiencia Si los exámenes salen buenos De verdad Así Y me dice Yo no entiéndome Porque unos dicen Que tengo esta enfermedad Y otros dicen que no Que los exámenes están buenos Ajá Pero entonces No tendrían que hacer la diálisis Si no tienen suficiencia renal Fíjense que yo le digo Má que quizás Pues sí Como Dios poderoso Sí, claro Para hacer obra Lo hace rápido Sí, es cierto Es una persona menos indicada Entonces yo le iba a avisar Que Dios está permitiendo Todo eso Que la diálisis No se lleve a cabo Sí Porque ya De ella Ya va para el mes Vamos Que no le hacen la diálisis Imagines Y si va Y si los exámenes Están buenos Y la gente Hay gente que va a diálisis Y el estómago Sí, claro Los pies Y ella no es pinchada Y del cáncer Ya no le han hecho biopsia Ni nada Para ver cómo Pues no Si está libre de eso Supuestamente mañana Tiene una ultra Que eso Platígué con los médicos Ahí y yo ¿Verdad? Que se acuerden De llevarla mañana Porque como ya está Sí A la ultra De esa ultra El viernes La va a ver El cirujano Supuestamente El que la operó Del cáncer Ajá A ver qué Cómo salen Esa ultra Que le dan mañana Sí Porque lo importante Es que la descarten ¿Verdad? Pues sí Así es Ajá ¿Más de cuánto tiempo Le hicieron la operación? Fue el 8 de agosto Bueno Inmediatamente Cuando Después de las operaciones Lástima Que no pude Ver con ellas Se hacen jugos De todo lo verde Se les pone más que todo Brocoli Y se les pone una Perrota de ¿Cómo se llama? ¿Manzana verde? Remolacha Manzana verde Siempre se le pone Todo lo verde Que puedan encontrar Para darle fuerza Y levantarla Sí Eso Eso me dijeron A mí Que le hagan un licuado De ese Porque eso sirve Para que no le vuelva El cáncer Ya La guanava La guanava Tienen que estarle dando Por lo menos ahorita Hay guanava Pequeña ¿Verdad? O sea ahorita Se la cosecha Solo se le quita Las puntitas Se parte Y se le saca La semilla Se licúa En media taza De agua Media taza De fruta Y se licúa Se le da Tres veces Por el día Veinte minutos Antes de Ya la comida De verdad Pues a ella Fui que después De la operación Pues asistió A dos citas Más ¿Verdad? Pues yo Yo iba con ella Entonces En la última cita Que ella fue Le dejaron quimios Porque ella fue clara Y le dijeron Que había sido operada Pero no de raíz Entonces le dejaron Las quimios Para ver si podían Quemarle de raíz Bueno Siendo eso Todo esto Que le estoy diciendo Es para que no le vuelva el cáncer Ah pues si está bueno De hacerse Y tiene que estarlo tomando Como la receta dijo Este Brocoli El brocoli Y todas las cosas verdes Que hay Ah ya Manzana verde Entre ellos Van uvas verdes Y manzana verde Ah ya Y tiene que ponerle Una remolacha Ajá Y en Según la cantidad Así se le pone de agua Sí Un vaso Dos vasos de agua Y eso se está tomando Hasta que se termine De vuelve a hacer De verdad Ya Pues vamos a hacer Solo hay que se traiga Del hospital Primeramente Le va a dar fuerza De verdad El segundo Le va a limpiar el cuerpo No El dios de todo es Los riñones Porque Dice Según le están diciendo Ya se apuró Cuando le hicieron los primeros exámenes Baja Entonces le dijeron que Si tenía Los riñones Los riñones chiquitos Le dijeron Pero Estos buzos Que le estoy dando Sirven para todos Para todos Para todos los órganos Porque los riñones En dos semanas Mueren Cuando Los riñones Pues ahí Él estaba haciendo Bastantes estudios Y así Dicen ahí Que han salido buenos Entonces Los riñones es No 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 Porque yo trabajo Con ellos Dos semanas El que está fuerte Tres semanas Él Aguanta Sin La diálisis Ajá Y él dice Que un mes Ya Entonces No entiendes Sí Porque por aquí Murió un señor Perico Ajá Ese señor Una diálisis Perdió Porque el día Que fue No se la pudieron Hacer Y se vino No sé Los ocho días Había muerto Ay Le dio la diálisis Entonces Y esa es la duda Que hay con ella Ajá Todilla Y ella Yo la veo normal Sí Pero porque El cansancio De qué será De la debilidad quizás Estamos hablando Con mi mamá Que supuestamente Tal vez tiene agua En los pulmones Ah Ya Ah bueno Eso sí le han dicho Ah Ya Ajá Entonces De eso mismo Que le depende El cansancio Sí Claro Así que Estamos En que veremos Sí Sí Bueno Esperemos que sí Yo le digo Mami Que yo la veo Mejor en el hospital Que tenerla aquí Aquí Ella es toda Deprimida Pasa Y allá Yo siempre que veo Yo la lloro Le grito a ella ¿Verdad? Sí Está viendo Vamos a ver Yo Tuve cinco Operaciones Cinco operaciones Perdón Como dijo Don Juventino Cuéntanos Ya me interesó No pues Sí Hay que saber Pues sí Hablando De cómo De cómo Compartir el cáncer Y todo eso Y por eso Les estoy Ya Vaya Entonces Lo juzgo Vaya Cuéntanos Cómo fue Yo tuve Cinco operaciones En pocos meses Desde el 15 De Septiembre Al 15 De enero ¿De qué año? Hace tiempo El El 14 Y el 15 De enero De enero Del 15 Ajá Pues eso Me buscó Mi hijo Sí Esos jugos Él los buscó En YouTube Pues eso Es lo que me dio fuerza Y aquí estoy Ya cinco años Al 15 De enero Cinco operaciones Wow Y la hoja de guanaba Yo sé la cosa Es la más la cosa Ajá Todos los días Tomamos De verdad Esa es la hoja de guanaba ¿Ella está no tomando ese agua? No Es que no es tú Tiene que tomarlo Tiene que tomarlo Siempre Todos los días Crees que esa es al día Todos los días Bien Solo son 18 hojas Bueno Él va a estar Este Litro y medio de agua 15 minutos De 18 hojas 18 hojas De guanaba Ajá En litro y medio de agua No Siete tazas de agua Ajá Y Este Hervirlo por 15 minutos Ah vaya De allí puede tomarlo tibio Puede tomarlo frío Como quiera Como guste Yo lo pongo en el reprimiador Sí Con el primero Me lo tomo al potilio Ah ya Así ya Bueno Y lo toma todos los días Entonces Todos los días Porque Eso limpia el cuerpo Ah que bien No deja llegar Ningún Y la hoja puede estar Fresca Seca Como sea Puede estar seca Yo la llevo Ya seco Porque no me la dejan pasar Sí claro Y acá la llevan Aquí son las bolsadas Que tengo Allá Bien preparado A día que hoy no llevo Porque Tengo el montón Pero si se ve bien saludable Bueno Antes de despedir el video Vamos a los que venimos Mi esperanzita Si me ayuda Mire ve No me puede hacer el favor De anotármelas Pero por plazo Les mandan A cada una A doña Tulita Don William Joya Don William Joya Nos manda a visitarla Y le manda 25 dólares Don William Joya Le puede dar la gracia Que Dios le bendiga a él ¿Verdad? Por las bendiciones Que le manda Sí Es bastante para nosotros Y Dios Que nos recompense Bendiciones Allá donde ellos viven Vaya Ahora a su hermanita Como ella es la que va Al hospital a verla Le vamos a dejar Los 25 dólares De Miriam Bueno Yo les agradezco También ¿Verdad? Por esta ayuda Que le brindan A mi hermana Pues Lamentablemente Pues ella no tiene Esposo Quien por ella Pero Dios La está bendiciendo Grandemente Entonces Yo agradezco mucho Y que Dios bendiga A esta familia Que siempre Les trae bendición A ellos Y también a ustedes ¿Verdad? A la esperanza Que por medio de ella Mi mamá la conoce A ustedes Y hoy Lo estamos conociendo A ellos Así que Dios Me les bendiga Y yo creo Que va a bendecir Grandemente Bueno Gracias para Don William Joya Muchos saludos Muchas bendiciones Bendiciones Hasta pronto Bye 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 Y Buah